¡Señor del Aveo Verde! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, señor! ¡Tiempo! ¡Aveo Verde, tiempo! ¿Qué dice el público? ¡Señores, nos vamos con tema original! ¡Oye, Arielito! ¡Señor del Kia, Rojo, música! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi Dios, bendito, papá! ¡Ay, 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 papá! ¡Señor del auto, tío en rojo! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo, señor! ¡Tiempo que dice Cartagena! Señores, se pone bueno esto y dice... ¡Un momento! En la veo, rojo dice... ¡Aquí estoy yo! ¡Música! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Te hay du yapa! ¡Aquí estoy yo! ¡Te hay du lel設ado! Tiene el regalo rojo, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo señor, tiempo que dice la señora Cartagena Bueno, atención, será Aveo Verde, será Kia Rojo o será Aveo Rojo ¿Qué dice el público? Ojo porque ya se vienen los pros Ya se vienen los pros, venga para acá competidores Saludos, saludos banda Estamos en la competencia Señores, felicitaciones de verdad competidores Qué bien, esos son los amigos papá Los 10 puntos se los va a llevar en calidad Los tres sonaron sabrositos Pero se lo lleva el Kia Rojo Y atención que aquí hay un doble empate Aveo Rojo, 8 puntos Y Aveo Verde, 8 puntos Que los carros sonaron muy buenos, muy buenos Ahora viene el público señores Me van a levantar los brazos de gritar Por el Aveo Verde Aveo Verde Una levantadita de manos suave ahí Brazos arriba por el Kia Rojo Muchísimas gracias Y brazos arriba por el Aveo Rojo No hay nada que hacer Kia Rojo está en la final Muchísimas gracias Gracias muchachos Quédense ahí en el vehículo Calentaciones, bien, bien A Murdo Vean, viene de la ciudad de Bogotá, ¿no, Murdo? Ciudad de Bogotá, bien Bien, Murdo Muchos competidores que vienen de otras regiones Gracias, de verdad Gracias por apoyar, ¿no? Venga, por favor Blue Blue El carro rojo, por favor Aveo Rojo, venga para acá El tóxico, por favor Venga acá, competidor Y el turco Señores Van a salir así, ¿no? Azul Rojo Y sierra Kia Rojo ¿Listo? Ahí en la mitad Buen tema Buen tema Mátese con un tema bueno Uy, las zonas duras Que pucha electrónica Señores Van a reventar esos bajos Estos tres vehículos El tema Electrónica Tienen que subirle ese nivel Arriba Pura electrónica ¿Quién se va a llevar el trofeo? Porque ya están los Pro Rookie Pro Uno Vamos a empezar a subir el nivel Muchachos, se los dije Vamos a subir el nivel Porque ya están los categorías grandes ¿Listo, Blue? Azul Aveo Rojo Y Kia Rojo ¿Preparado? Me avisa, tranquila, tranquila Monte, gila Solamente tiene unos segunditos Tranquila No se preocupe Final, final Será azul Será Aveo Rojo O será Kia Rojo ¿Quién de esos tres? Ahí es para que requiere slapa Audio ¿Quién de esos tres? Gracias. 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 Lo que estaban esperando. Se vienen los Pro 1. ¡Ay, papá! Se vienen los Pro 1. Vamos saliendo, muchachos. Vamos saliendo. Blue, felicitaciones. Felicitaciones Blue. Vean, bien, bien. Vamos saliendo. Pongan musiquita. Pongan musiquita. Fanda con música. ¡Vamos, papá! ¡Sobá, sobá! Señores, se vienen las categorías grandes. Se preparan los Rookies Pro 1. ¡Rookies Pro 1! A taparse los oídos, señores. ¡A taparse los oídos! ¡Creezy Can Audio! Como siempre, acompañando a la gente. ¡Creezy Can Audio! Ahí conectadito. Sigan, sigan. Que inscriban donde están para mandarles saludos. ¿Dónde están? A ver. ¡Los mil! Oigan. Oigan, se están todos conectados. Hay dos mil personas conectadas a esta hora. ¡Saludos! ¡No te preocupes que me estoy poniendo miedo! 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 ¡Gracias! 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 Los siguen la competencia de Banda. ¡Está en el Rojo Vivo! Casi que no se escucha, pero aquí estamos, estamos llevándole toda la competencia se viene en la categoría grande le decía que allá del fondo se ven los carros más grandes el competidor del vehículo renault 4 azul de rookie pro 1 con esta competidor a mí para mi vehículo mejor son varios vehículos y hermanito la gente de estatus estamos entregando gorritas a la lata para la gente de estatus bueno la gente se va a regalar cuatro bien chévere para la chiva la patrona muchísimas gracias el que no ha montado en chiva me avisa y lo matamos en chiva una gorrita vamos a regalarle una gorrita acá a ver oye porque ya tengo que dar una gorrita a ti a ver yo te conozco a ti no mentira va a regalarle una aquí orilla la vi en papa y una por aquí oye ya tienes una gorra ya está peleando aquí por la guerra de estatus ay papá evin aquí la gente está peleando por gorritas de estatus muchacho ya están peleando aquí eduip yo no sé pero usted me puse en pegar gorrita de estatus está la gente allá vea bueno esto partimoslo ya la patrona de la chiva rumbera los que no han ido en chiva bueno yo no he ido ¿no? me ha tocado ir un día esto a chiva ¿quién pregunta chiva? what? 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 Gracias. 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 revísenme ese carro, revísenme el otro, mírenme que hay este ahí están los jueces revisando el médico hasta dormir también tú se me llevaron voy a revisar este carro llegando a Medici me han pasado un poco de cachorro para llegar a la calle ¿vienes de dónde? de Cali, ¿de dónde viene? Cali, Valle del Cauca la gente de Cali, vean, la mole de Cali estaba conectado más de 3.500 personas ahí está la transmisión que creéis que el audio, vía bueno ese trofeo está peleado yo no sé si se irá para Cali será para Huila, yo no sé para dónde irá ese trofeo el Chapo Barranquilla, no tengo ni la menor idea ¿qué hace falta, juez? ¿de dónde viene el Chapo? Neiva, Neiva Huila Neiva Huila otra ciudad, Neiva Huila bastante lejos, ¿cuántas horas de viaje? 23 23 horas de viaje se tiró el Chapo este carrito para venir a competir hoy, aquí, esta noche otro vehículo ¿qué vehículo de este? ¿qué categoría es? los ecc si pudieron, no pudo Muchachos, vamos a correr un poquito a la bola Corremos un poquito más el carro allá Ya lo ubicamos acá Oye, Pippa, mi hermanito La gente de Pippa que ha estado también está como siempre en la jugada Tremendo evento, señores, aquí en Cartagena Cuidado, vaya atrás, muchachos Tremendo a buscar el vehículo de la mole Lo ubicamos un poquito más allá Y listo, ya no hay más vehículos Dos llaves, señores, de tres De su vehículo Todo el sonido y la música que compiten acá ¿Listos? Venga para acá, competidores Por favor, competidores Por favor, venga para acá para este leí Competidores, vamos rápido, vamos rápido Muchachos, porque Venga para acá, todos los competidores Solamente los competidores Competidores, solamente los competidores, por favor, acá Rápido, muchachos, venga, competidores, acá Compadres, tenga el honor, mi hermano Está nervioso, lo veo nervioso, lo veo mordiéndose los labios Los dos, ahí está el día Eh, están apulados, están apulados Como irían por ahí, están apullados Ahí están en el lugar Venga, ven para allá Fíjate, solamente el competidor Listo ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ojo, venga para acá, Wes Número uno ¿Quién tiene el número uno? Uno, 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 dos Pues está listo muchachos, no hay lío Siga la siguiente categoría Entonces, ya Déjenlo aquí, tico ¿Sí? Háganle barro Que se hace la otra categoría No Listo ¿Ves? Quédate quieto Quédate quieto con tu vehículo No pasa nada ¿Listo? Le voy a comentar al público Para que no vayan a señalar ¿Qué vehículo? La medida exacta es 2.10 Oído La medida exacta es 2.10 La altura Esta altura es de 2.20 Por reglamento solamente se permite ¿Qué pasó con este vehículo? No se va a eliminar Pasa a Ruki A otro Ruki Ruki 2, ¿no? Ruki 2 Entonces, en cosas No va a ser eliminado Pero por la altura Y por los competidores Porque ellos dicen Nosotros nos revimos al reglamento Y el reglamento hay que hacer ¿Listos? No hay lío, bueno Entonces acá Una llave de 3 Y una de 2 Sale Gracias, firma Listo Sacaron ¿Quién sacó el 2? Acá Arruca primero Hombre Se puso bueno Se puso bueno Bueno, señores Oído al sonido Esto me dice Ven, mami Venga, venga ¿Qué es acá? Es aquí ¿Qué es acá? Va El 3 4 Abajo 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 El primero La llave 3 5 4 Acá está Bueno, arranca ¿Quién arranca primero? ¿O es el tuyo? Arranca con ese Más voz, Matillo Primero la tuya La tuya La gris Más rojo La primera llave ¿El tuyo? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¡Mami! 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 La tuya ает Gracias.